Esta canción es para pegarse a una fiesta Y pensar, pensar en alguien que se quiere como su pareja Pues bueno, yo voy a contar, voy a contar Esta, esta canción se llama azúcar, azúcar Esta canción se llama azúcar, se llama, se llama azúcar Lo digo por eso, lo digo por eso Mirando a mi amor, mirando a mi amor Parece tan dulce como azúcar Parece tan dulce, tan dulce como azúcar Menuda cara, menuda cara tiene, papísima Y ese pelo, ese pelo encantó Y me quedo enamorado Su cuerpo, su cuerpo es tan bellísimo Y dulce, y dulce como azúcar Como azúcar su cuerpo, su cuerpo, su cuerpo Tan dulce como azúcar, se se Y la verdad, y la verdad Es que su ropa, es que su ropa, ropa, ropa y sus colores Tan, tan bien dulce, tan, tan bien dulce Como azúcar, como azúcar La quiero, la quiero, la quiero Es guapísima, es guapísima Esta nena, esta nena de azúcar Esta nena de azúcar, es guapísima, es guapísima Te quedo, te quedo, te quedo enamorado Y es tan dulce, es tan dulce como azúcar Se se, se se, es tan dulce, es tan dulce, se se La verdad es, la verdad es, la verdad es La verdad es, la verdad es que la quiero Se se, parece tan dulce, parece tan guapa Tan sexy, que te chupan los dedos Está tan sexy, que te chupan los dedos Tan hermosa, tan guapísima, tan guapa Es guapísima, 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 guapísima Se se, se se, y esta canción Esta canción se llama azúcar Esta canción se llama azúcar Porque si la veo, si la veo, es tan guapa Es tan guapa, es tan guapa, y tan dulce Y su ropa, y su ropa, dulce como azúcar Se se, se se, azúcar Esta mujer, esta mujer Gitana, gitana, me roza el corazón Esta gitana, me roza el corazón Me deja temblar Me deja temblar, me deja temblar esta mujer Me deja temblar esta mujer Hasta que la bese, hasta que la bese Me quiere, la quiero, me quiere, la quiero Me pide, me pide mi corazón Me pide, me pide mi corazón Me pide, me pide mi amor Me pide, me pide mi amor Me pide mi corazón Es sabota, es sabota Y esta mujer, esta mujer Es tan guapa, tan sexy Es tan sexy, es tan sexy Que te chupan los dedos Es tan sexy, que te chupan los dedos Y es tan guapa, y es tan guapa Que parece, parece azúcar Es tan dulce, es tan rica Es tan buena, es tan limpia Es tan guapa, es cariñosa Una belleza, una belleza Una belleza, una belleza Es ese, guapa, bella, guapa, bella Y es tan dulce, es tan dulce como azúcar Es tan mujer, es tan dulce como azúcar Azúcar, 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 azúcar Es tan dulce como azúcar Es tan dulce como azúcar Llama alנと思います Karlût Barre Es tan dulce como azúcar Es tan dulce como azúcar Es tan dulce donde Son, elest barn Es tan dulce como azúcar Es tan dulce como azúcar Es tan dulce como azúcar Gracias por ver el video.